Bueno, pues muy buenas tardes a todos y bienvenidos al acto de presentación del libro de memorias de nuestro ilustre antecesor Antonio Monzón Perala, que ayer hubiera cumplido 100 años de su nacimiento en la ilustre ciudad de Calatayú. Tenemos hoy la suerte de acompañar, aparte de varios de los hijos de Antonio, a Carlos del Álamo, doctor ingeniero de Montes, ex decano nacional del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes y expresidente del Instituto de la Ingeniería de España y que ha tenido la amabilidad de desplazarse solo para recordar a la figura de Antonio, que para todos nosotros ha sido muy cercana y para él especialmente, pues porque le conoció plenamente en activo. Así que con mucho gusto te cedo la palabra, Carlos, gracias por venir y todo tuyo. Pues muchas gracias decano, querido Ignacio, queridos amigos, hijos de don Antonio. La satisfacción es mía, desde luego, por estar aquí y poder participar en esta presentación de unas memorias que no son frecuentes. No nos vamos a encontrar a lo largo de nuestra vida con unas memorias de esta categoría y con el detalle y el tiempo que llevan dentro escritas. Bueno, yo a Antonio Monzón contaba antes, le conocí el año 1975. A lo mejor, Emilio, tú te acuerdas de aquellas reuniones que hacía el Icona en las casas forestales y yo le conocí en San Rafael, en unas casas forestales, un encuentro que organizaba Antonio López Lillo, que era su director general del Icona, de Protección de la Naturaleza, y nos reunía a los jóvenes ingenieros que estábamos entonces en la cátedra de proyectos de Ángel Ramos, con los veteranos, jefes de Icona o ingenieros de las brigadas o de las secciones del recién creado Icona. Era el año 75 y el Icona tenía aproximadamente 4 años o no recuerdo mal, más o menos. Y ahí conocí a don Antonio. Y nos llamó a todos, como a todos los jóvenes, pues el entusiasmo, el entusiasmo forestal, el entusiasmo profesional que tenía. No nos resultaba fácil muchas veces a los jóvenes, recién terminadas la carrera, pues compartir con veteranos, primero porque había una distancia y entonces se guardaban las distancias, como es natural, ¿no? Y había un respeto, en fin, a esta gente que tenía mucha experiencia y que llevaba muchos años de profesión y nosotros pues nada, habíamos aprendido unas cosas que tratábamos de explicarles a ellos, ¿no? Con lo cual se formaban unos equipos entre los más mayores y los más jóvenes y yo compartí con Antonio uno de esos grupos. Bueno, yo no tenía que enseñarle nada, desde luego, ni era él el que nos enseñaba a nosotros porque rápidamente la conversación derivaba pues a la que eran las dificultades de la gestión de los montes y de la gestión forestal y de la gestión pues de las personas que viven, porque claro, los montes no están solos y los árboles tienen nombres y apellidos, ¿no? Muchas veces salíamos de las escuelas de ingenieros y lo he dicho muchas veces, con perdón, salíamos con un requeté después de misa, ¿no? Teníamos que poner árboles hasta en los campanarios, la gente tarea repobladora, si os acordáis. Era la regeneración de la patria y estábamos formados en el espíritu del siglo XIX, en el regeneracionismo, pero después cuando llegabas al territorio y al suelo te encontrabas con que había otras cosas, que había gente, que había personas, que había intereses, había agricultura, había ganadería, ya empezaba el turismo, la cuestión sociorecreativa, en los años 70 la conservación del medio ambiente y de la naturaleza y había que dar un nuevo enfoque. No valía, como pasa siempre en cada época, no es que cambien, las cosas no cambian tanto, pero la forma sí, y había que adaptarse a los tiempos y había que hacer las cosas de acuerdo con esas demandas de la sociedad. Y Antonio, os puedo asegurar que a pesar de llevarnos muchos años, era un hombre avanzado y era un hombre con esa visión de los tiempos, de adaptación a los tiempos y de saber explicar por qué se hacen las cosas en cada momento. Porque antes los juristas nos explicaban que la ley hay que adaptarla también o hay que interpretarla de acuerdo con los tiempos. Pues la gestión de los montes también. Seguramente lo que aprendimos en las escuelas hace 50 años no lo podemos trasladar hoy literalmente al campo o al monte. No han cambiado los montes, no han cambiado las técnicas, no han cambiado las leyes de la naturaleza, pero sí han cambiado la sociedad y hemos cambiado las personas. Yo creo que eso fue o es una de las principales cualidades de Antonio. La otra etapa que coincidimos los dos fue en la junta de gobierno del Colegio de Ingenieros de Montes, del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes. Y una vez más, pues Antonio era el entusiasta del grupo. Es que aportaba ilusión, os lo digo de corazón, en la defensa de la profesión, en la defensa de los montes, en la lucha permanente para que nos comprendan y que la gente entienda el por qué se hacen las cosas. Los Ingenieros de Montes tenemos siempre, en fin, como la tragedia griega, los tiempos encima. La obra, el trabajo no se ve. No lo vemos. Lo verán otros. Estamos viendo ahora el que hicieron en las correcciones hidrológicos forestales del Pirineo, tu padre, que hizo muchas y muy bien. Las que hicieron nuestros antepasados, las nuestras, pues no sé, a mí a lo mejor me da tiempo a ver los tramos de reproducción de los montes del grupo de Bronchales, del 27, del 9, del 15 o del 12 de la Vega de Tajo, que ahora está con tanta polémica y que yo llevé hace 40 años y entonces no tenía nada que ver con lo que es ahora. Ese monte está ahora mucho mejor que estaba hace 40 años, os lo puedo asegurar. Bueno, ese es nuestro signo y eso yo creo que lo explica Antonio, que ha tenido además la virtud de recoger y preocuparse por escribir, cosa que no hacemos. Bueno, no es el caso tampoco de Ignacio, de Nacho, que es otro referente en escribir y en dejar escritas las experiencias que siempre pueden ayudar a alguien. Y eso es lo que ha hecho Antonio Monzón, escribir un libro de un siglo prácticamente para aquel que quiera y está interesado va a encontrar pues mucho de lo que busca y mucho de lo que poder aprender. Yo creo que todos le debemos el respeto desde luego, pero el agradecimiento por la doble o triple labor que ha venido haciendo en ese sacerdocio forestal que también explica Ignacio en su discurso de ingreso en la Academia de Ciencias de Zaragoza, recientemente elaborado, donde si no hay vocación, si no hay esa mística, voy a decir, con el monte, con la naturaleza, pues te quedas a medias. Yo creo que hay que integrar la profesión en el convencimiento trascendente de que es un trabajo que no puede haber otro mejor. Es que estamos hablando de trabajar en nuestro medio natural, en la razón de ser del ser humano y de las personas, en la casa del ser humano. Y eso se logra entendiendo y compartiendo con la naturaleza y con la creación del mundo que realmente nos sobrepasa, pero tratando de modesta y humildemente de integrarte en el medio, en el monte, en el sitio donde estás trabajando. Y eso también lo ha sabido hacer Antonio, nos lo ha transmitido, hemos tenido esa suerte y ahora, pues un día como hoy, pues modestamente le reconocemos ese trabajo y lo van a reconocer las generaciones venideras porque gracias a su interés nos lo ha dejado escrito. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de participar y desde luego a la familia, pues enhorabuena por haber tenido un padre y a nosotros un compañero como ha sido y es para nosotros Antonio Monzón. Muchas gracias. Yo debo dar primero las gracias a Carlos por asistir desde Madrid a compartir con nosotros sus recuerdos de Antonio y también quiero agradecer especialmente a la familia que en su momento confiara en mí para escribir uno de los prólogos con los que se abre este libro, además del que escribe el decano nacional de nuestro colegio y el propio hijo mayor de Antonio. Porque la verdad es que disfruté muchísimo leyendo el libro, me recordó plenamente mi infancia, como hijo también de ingeniero de Montes y me gustaría compartir con todos vosotros en gran medida el contenido de este prólogo. Es un tópico decir que no existe una tradición autobiográfica española. Considerando la sociedad en general, esta afirmación yo diría que no es del todo cierta, pero si ponemos nuestros ojos en el pequeño sector que componemos los que nos dedicamos al cuidado y a la mejora de los montes, la carencia es indiscutible y desoladora. Desde la creación en nuestra patria de la primera escuela especial de ingenieros de montes, allá por 1848, decenas de miles de ingenieros de montes, de ayudantes de montes, de ingenieros técnicos forestales, agentes forestales, capataces y peones, han desarrollado una labor inmensa de la que España puede sentirse legítimamente orgullosa, pero casi ninguno ha querido dejar por escrito unas memorias que nos permitieran conocer de primera mano sus recuerdos personales. Excepciones únicas han sido, que sepamos, las memorias de tres brillantísimos ingenieros de montes, las de Joaquín María de Castelarnau y Leopard, publicadas en 1938 y ampliadas en 1942, y las de los hermanos Luis y Gonzalo Ceballos y Fernández de Córdoba, escritas en la década de 1960 y, desgraciadamente, aún inéditas. Fuera de ellas y de algunos artículos breves, solo encontramos unos pocos libros que, sin ser propiamente autobiográficos, tienen ciertos componentes de memorias, entre los que podemos destacar los del ingeniero de montes, Jesús Gámez Montes, sobre la historia de la administración forestal en la Comunidad de Castilla y León entre 1983 y 2016, la caleidoscópica y muy meritoria recopilación de testimonios personales de todo tipo que hace el gran libro colectivo reciente sobre la historia del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza, Icona, o los tres libros de relatos cortos del agente forestal extremeño Antonio Gutiérrez Sánchez, conocido por el seudónimo de Oak Green. Es muy poco para tantísimo trabajo realizado, para tantas vidas entregadas en los montes españoles. José Ortega y Gasset, en un archicitado artículo, afirmaba que la supuesta pobreza autobiográfica de España se debía a que la cosecha de memorias en cada país depende de la alegría de vivir que sienta y que mientras el español siente la vida como un universal dolor de muelas, los autores de otros países recuerdan con placer el pasado. Creo que esta generalización orteguiana no es aplicable a los profesionales forestales porque nos sentimos muy ayudados en nuestra alegría de vivir por la enorme suerte de poder ejercer unas profesiones muy hermosas. Pienso más bien que nos sucede lo que advertía ya en 1816 Johann G. Rizkota, el fundador de las ciencias forestales en Europa, en el prólogo de sus consejos de selvicultura. Generalmente, el forestal que trabaja mucho, escribe poco. Y además, puestos a escribir, tarea que no a todos los ingenieros resulta grata, es posible que nos asusten algunos de los peligros que nos acechan. No ser comprendidos, ya que, como he dicho más de una vez, los ingenieros de montes y en general todos los profesionales forestales hemos sido y somos absolutos desconocidos para la inmensa mayoría de la sociedad española. O ser presuntuosos, porque hasta cierto punto contar en primera persona del singular nuestro trabajo forestal es injusto, ya que siempre se hace en equipo. Pero el caso es que, por un motivo u otro, nuestro silencio total colectivo acaba perjudicando a la causa forestal a la que servimos y por la que nos afanamos. Pensamos que nuestras obras nos vindicarán por sí solas, sin contarlas ni explicarlas, cuando en realidad las obras forestales, por grandes que sean, son invisibles a los ojos de las gentes ajenas a nuestro gremio. ¿Cuántas personas ven todos los días hermosos bosques pensando que siempre estuvieron allí cuando son fruto de la ciencia, de la constancia y del esfuerzo de la ingeniería de montes española? Por eso, estas memorias del gran ingeniero de montes aragonés Antonio Monzón Perala son tan valiosas. Siguiendo los pasos de Castelarnau o de los hermanos Ceballos, se atreve a poner por escrito sus recuerdos personales, que no son exclusivamente forestales, pero lo son esencialmente, porque Monzón pertenecía a una generación en la que no se trabajaba de ingeniero de montes, sino que se era ingeniero de montes a todas horas, todos los días, toda la vida. Y narra eso sin caer en los peligros antes mencionados. Huye de la presunción, insistiendo en que su obra profesional es coral, que, como subrayaba Maurice Halbach en su clásica obra sobre las relaciones entre memoria individual y memoria colectiva, en realidad nunca estamos solos. Y aún menos en la administración forestal de las décadas de 1950-1970, que era una verdadera familia. Él mismo nos cuenta que escribe estas memorias cumpliendo un deber, el de dar testimonio de una época y de unos profesionales que en la historia forestal de España fueron de una importancia mayúscula. Escribe, me pasó lo que suele ocurrir a quienes se dedican de lleno a su trabajo, no tienen tiempo para decir lo que hacen, y eso nos ha pasado a los forestales españoles. Centenares de compañeros míos han hecho cosas mucho más importantes que yo y nadie lo dice. En consecuencia, nadie lo sabe o nadie lo cree. Mi condición de superviviente me ha obligado a escribir estas memorias y contar con toda franqueza lo que he visto, lo que he hecho y lo que he pensado. Como dice, cuando trata del motivo de la creación del Parque Nacional de Higüestortes y Lago San Mauricio, si ahora no lo cuento, nadie sabrá lo ocurrido realmente. Y para hacerse comprender, Antonio sabe ser, como luego detallaré algo más, ágil y ameno con su pluma, lo que espero que ayude al lector ajeno al mundo forestal a comprender qué hermosa es nuestra profesión. Hay que felicitarse, además, de que haya sido Antonio quien escogiera como suyo este deber, porque era una persona especialmente dotada para cumplirlo, por varios motivos. El primer y fundamental, desde un punto de vista filosófico, es su visión gozosa y agradecida de la vida. En el antes citado artículo, Ortega y Gasset incluía otro párrafo con el que me resulta mucho más fácil estar de acuerdo que con el supuesto dolor de muelas general de los españoles. Decía, las memorias son un síntoma de complacencia en la vida. No basta con haberla vivido, sino que gusta repasarla. Recordar es hacer pasar de nuevo el río antiguo por el cauce cordial, es dar palmadas en el lomo a la existencia pronta a partir. Pues bien, todo el libro que hoy vamos a presentar está teñido de felicidad. La familia en la que nace, la que luego crea con su querida Mari Carmen, su fe religiosa, su educación, su profesión, los montes en los que trabaja, sus amigos, sus viajes, sus reuniones, las buenas comidas cuando tocaba tenerlas, todo es motivo de alegría y de agradecimiento que se manifiestan de distintas maneras. La más evidente es un humor y una socarronería aragoneses omnipresentes. Pero también, a veces, aparece una serena poesía que, aunque haya gente que no lo crea, también tenemos los ingenieros. Como cuando narra qué dichoso se sintió en 1978 en los montes de Bolivia, viendo el cielo estrellado en una noche silenciosa. Su vitalismo y su optimismo no desaparecen incluso cuando narra cuadros aterradores, como es el caso del Madrid Republicano de la Guerra Civil, o acontecimientos tan dolorosos como la muerte de amigos o familiares, o la caída de uno de sus hijos en la drogadicción. En esos momentos sus palabras son serias, pero traslucen perdón, esperanza y, nuevamente, agradecimiento. Esta visión alegre abarca especialmente a las personas. Si exceptuamos los personajes públicos, Monzón no dice más que cosas buenas de todas aquellas personas cuyos nombres menciona expresamente, que son muchísimas. La palabra amigo sale en el libro más de 200 veces. Y cuando es imprescindible mencionar algún defecto de alguien claramente identificado, se trata con indulgencia y con humor, si se trata de pequeñas miserias de debilidades humanas. En cambio, cuando Antonio se topa con la soberbia, la vanidad, la pretenciosidad, la maldad, el seréis como dioses del pecado original, entonces se subleva su nobleza aragonesa y le brotan, con la misma naturalidad con la que le brota la poesía, unos bozarrones incontenibles, aunque omite piadosamente el nombre de los pecadores, excepto de los políticos, sobre todo de los más modernos. Con estos se desfoga, porque son personas poderosas y lejanas, con las que él no ha tenido un trato personal y que entiende, no pocas veces confundadas razones, que no estuvieron a la altura de la nación y del pueblo que les había tocado regir. Monzón no miraba la existencia desde la esfera platónica de las ideas perfectas, sino desde el mundo de los seres humanos reales, a los que presta una atención individual y muy lúcida. En segundo lugar, para escribir unas memorias hay que documentarse y documentarse bien, y es obvio que Monzón lo estuvo haciendo toda su vida, guardando celosamente documentos y notas de sus innumerables trabajos. Si a ello le sumamos que gozaba de una memoria prodigiosa, que le hace recordar el nombre del capataz de los montes de la Zenia en Tarragona en 1952, o la fecha exacta en que los maquis asesinaron a la pobre hija de un masomero o de un masovero en Vistabella del Maestrazgo, resulta un libro muy sólidamente construido sobre los hechos y que ofrece una gran cantidad de datos al trabajo del historiador, que es muy distinto del que escribe unas memorias. Y por último, para una aventura de esta magnitud, hay que saber escribir con soltura y de manera atractiva. Nadie escribe exactamente como habla, ni habla exactamente como escribe, pero al leer las memorias de Antonio me resultaba inevitable la sensación de estar escuchándole. Algunas anécdotas me las contó personalmente con palabras que yo recuerdo idénticas a las que luego ha escogido para inmortalizarlas por escrito. Como además era un conversador muy ágil y muy inteligente, su lenguaje, incluso la informal, era muy culto. Por lo que su prosa tiene las mismas cualidades, pero además es mucho más comprensible y directa para el lector que si hubiera optado por palabras rebuscadas o por frases complejas. En palabras de Juan Ramón Jiménez, quien escribe como se habla irá más lejos en lo porvenir que quien escribe como se escribe. Por cierto, necesario corolario del anterior es que Antonio escribe sin filtro. En esta época nuestra, dominada por una corrección política que impone a todos bajo pena de cancelación una hipersensibilidad enfermiza y hasta una neolengua incomprensible, habrá quien considerará alguna de sus expresiones como ofensivas y, por supuesto, se equivocará. Nada más lejos de la intención de Antonio que ofender gratuitamente a su prójimo por el placer de llevar la contraria. Él ve a las personas con empatía y con respeto. Lo que quiere es exponer con absoluta claridad sus ideas y convicciones firmemente arraigadas porque lo considera su deber tanto como el dar testimonio de su vida y de su tiempo. Que a veces escribe indignado y suelta exabruptos. Bueno, estas son unas memorias y citando ya por última vez el artículo de Otega y Gasset, es condición del género memorias que el autor se mantenga fiel a su punto de vista precisamente por ser caprichoso. Esto es, subjetivo e individual. Quien no entienda esto, que no lea el libro. Él se lo perderá. Bien, en cualquier reunión de profesionales forestales con experiencia en gestionar un territorio, enseguida empezamos a contar anécdotas. La gestión y el cuidado de los montes se materializan en un trato con multitud de personas, a veces pintorescas. Como recuerda Antonio en sus memorias, el cura del pueblo, los pastores, el secretario del ayuntamiento, los furtivos, los dueños de enclavados, los invasores que cambian los límites, los que quieren transformarlo en moneda de cambio política o económica, los guardas, y además, y frecuentemente, en condiciones de falta de medios, que como se decía en el siglo XIX, se trata de suplir con celo, esto es, mediante todas las tretas y remedios caseros que nuestra vocación nos sugiere y la ley permite. Así es muy normal que quienes trabajemos sobre el terreno acumulemos mucho que contar. De hecho, a menudo he oído lamentar que estas anécdotas forestales no se recopilen por escrito. Pues ahora bien, figurese el lector las historias que atesoró Antonio después de décadas de una actividad profesional intensísima en una sociedad rural mucho más singular que la actual y después sepa que las va a exponer con todo detalle en estas memorias que presentamos. Esto dota al texto de un color y de una cercanía que son muy de agradecer, sobre todo en esta época en la que las personas son sustituidas por generalidades y por el Big Data. Estas anécdotas mínimas, divertidas, frecuentemente sabias, nos hacen sentir en contacto con nuestra propia humanidad. Como he dicho, algunas me las contó el propio Antonio, otras muchas, como por ejemplo la jocosa insubordinación de los ingenieros de montes del servicio provincial de Licona en Lérida bajo el pegadizo lema de ni tuero ni monzón, autogestión, las había conocido a través de otras personas, puesto que han llegado a convertirse en leyendas orales sobre cuya autenticidad yo siempre había tenido dudas hasta que ha venido Antonio y me las ha confirmado con su testimonio. Y otras son casi idénticas a las que me han contado referidas otras regiones de España y en particular en Aragón. Por ejemplo, el uso de dinamita para la apertura de pistas forestales en terrenos rocosos dio lugar a muchas anécdotas, afortunadamente ninguna trágica, lo que demuestra, una vez más, la eficaz protección que San Francisco de Asís dispensa como celestial patrono de las profesiones forestales, porque si no, no cabe otra explicación. Y por último, algunas son nuevas e interesantes históricamente, sorprendentes y valiosas, como el uso de pino canario en las repoblaciones de la Costa Brava en 1969. Es muy bueno que este libro recopile las anécdotas, desde luego para que se confirmen y no se pierdan, o para conocer datos técnicos valiosos, o el trasfondo personal de algunas decisiones políticas importantes, pero también, y quizás sobre todo, porque a través de ellas, de la anécdota, pasamos a la categoría. Las memorias abarcan hasta el año 2003, pero dibujan con mucho más detalle las décadas de 1950 a 1970, cuya sociedad y administración forestal, en sus principales esquemas, hoy han desaparecido. Hace mucho, sustituidas por las actuales, que Monzón entiende menos humanas y, sobre todo, menos felices. De hecho, y quizás fundamentalmente, para mí este libro supone la búsqueda de Antónomo Monzón al modo de Proust de sus propios tiempos perdidos. Y esto último es especialmente importante, porque esa administración forestal, cuya memoria se trata de reconstruir amorosamente en este libro, corresponde a dos organismos de extremada importancia histórica para nuestro país, el patrimonio forestal del Estado, hasta 1971, y el Icona a partir de dicho año. Monzón recuerda a esos dos organismos de una manera muy distinta que analizaré por separado. El patrimonio forestal del Estado, creado en 1935, que comenzó su actividad a partir de su refundación por ley de 10 de marzo de 1941, desarrolló un trabajo intensísimo, casi frenético, cual nunca antes se había visto en España ni en Europa, y cual nunca se ha vuelto a ver después. En 30 años, hasta 1971, repuebla más de 2 millones de hectáreas, adquiere para la propiedad forestal del Estado más de medio millón de hectáreas, realiza miles de obras de corrección de cauces torrenciales y defensa contra ludes, deslindó y repobló miles de hectáreas de riberas de los ríos, mejoró pastizales, construyó caminos, puentes, refugios, casas forestales, hizo centros de mejora de la ganadería extensiva, y hasta creó poblados forestales, donde sus trabajadores tenían, muchos de ellos por vez primera en su vida, alojamiento y servicios dignos. Ahora bien, esta labor gigantesca aún no cuenta hoy con un análisis histórico completo y serio. De hecho, Monzón, en el año 1996, pedía que se estudiara la actuación de los ingenieros de Montes desde 1936 hasta, por lo menos, Los viejos, ya se consideraba viejo 21 años antes de morir, se lo agradeceremos y los jóvenes quedarán asombrados. ¿Por qué no se ha hecho? Pues, por un lado, porque resulta muy difícil, muy arduo analizar algo tan grande, y por otro, lo que tal vez pesa más aún, porque el patrimonio forestal del Estado fue un organismo que floreció durante el franquismo, y parece que hoy los prejuicios políticos imposibilitan juzgar serena y objetivamente cualquier actuación pública realizada en ese periodo. Por eso, estas memorias de Antonio, que se define a sí mismo como un producto típico del patrimonio forestal del Estado, y que además no lo fue en los servicios centrales o en el ámbito de la investigación, nadie busque una aportación novedosa a la ciencia en su trabajo, sino que lo busque en una vida volcada en la gestión directa del territorio. Gracias a estas memorias, decía, contamos con un testimonio de primer orden y de primera magnitud de importancia para entender la realidad cotidiana del patrimonio forestal del Estado, más allá de las leyendas negras, más allá de los prejuicios y más allá de las páginas de los bonetires oficiales. De ese testimonio destacan clarísimamente varias cosas. En primer lugar, una entrega total y absoluta a un trabajo febril. Antonio nos cuenta que estaba en movimiento perpetuo, acostumbrado a no parar, nunca disfruté el mes reglamentario de vacaciones ni lo necesité, en la oficina o en el campo, a estar de guardia permanente, a no pensar más que en las cosas del patrimonio. El resultado es unas cifras asombrosas de realizaciones forestales, sobre todo si tenemos en cuenta la penosidad del trabajo en aquella época y la precariedad de medios con que se desempeñaba. En la brigada de Castellón-Tarragona del patrimonio forestal del Estado en la década de 1950 había 50 tajos de trabajo abiertos a la vez, ocupando a 2.000 peones que llegaban a 4.000 en las épocas de plantación. Cada año se repoblaban entre 2.000 y 3.000 hectáreas y se producían en los viveros entre 20 y 30 millones de plantas. Después de esto y teniendo en cuenta que Monzón no contó con ningún ayudante durante siete años, ningún ingeniero debiera quejarse de que tiene demasiado trabajo ni nadie debiera hablar de la obra del patrimonio forestal del Estado sin, al menos, respeto. Ahora bien, esta entrega absoluta solo era posible por el enorme mérito y sacrificio de las propias familias y en particular de las esposas a las que se llamaba esposas del cuerpo, como si por casarse con un ingeniero de Montes se casaran también con la profesión. Así, nos cuenta Antonio que fue también su caso y que su mujer Mari Carmen Fuello Marín, hija además de ingeniero de Montes, fue una forestal más que tuvo que sacar adelante a una familia numerosa estando mucho tiempo sola. Casi tan importante como las consideraciones forestales o ambientales era dar trabajo a la gente y permitir el ascenso social de los trabajadores por su esfuerzo y por sus méritos. Además, es evidente en toda la narración el sentimiento agudo del deber de restaurar una España arrasada por la guerra. El relato de Monzón de la repoblación de las sierras de Pándols y de Cabals, uno de los peores escenarios de la batalla del Ebro es en primer lugar escalofriante. Antonio describe el monte desecho, quemado, tronchado y ametrallado, cráneos, huesos, botas, restos de ropa de los soldados muertos, multitud de granadas y proyectiles de artillería, muchos sin explotar. Pues bien, cuando Antonio marcha de allí, lo que deja es un bosque que nadie asociará con un campo de batalla sin sufrir más que un solo herido leve entre todos los trabajadores. Y, adicionalmente, se estaba muy cerca del ciudadano y del monte. Hoy, la retórica oficial repite que quiere acercar la administración al ciudadano sucediendo, en cambio, exactamente lo contrario. Por eso es bueno leer estas páginas sobre una época en la que toda persona, incluso la más pobre y la más sencilla, sabía que podía encontrar al ingeniero en la casa forestal y que le atendería personalmente. E, igualmente, impresionante y satisfactorio es comprobar el resultado de estar constantemente a pie de campo cuando se ve la nitidez y el detalle con que Monzón recuerda, muchos años después, los montes que gestionó, sus especies, su fauna, sus paisajes, su toponimia, sus gentes. Y, por último, había una gran confianza y un sentimiento de familia forestal. Unidos en una vocación común, los miembros de la administración forestal se trataban entre sí con una humanidad que hacía sentirse parte de una familia. Antonio dice que con los más altos cargos había un trato llanísimo lindando con lo irreverente, mientras que la relación que él cuenta entre ingenieros y guardas forestales era de respeto y afecto mutuo. 60 guardas acuden a la jubilación de Antonio porque sentían que él ha sido nuestro padre. La consecuencia de esta gran confianza era al mismo tiempo que el gestor forestal tenía una gran autonomía. Los problemas se detectaban en el mismo territorio y el ingeniero encargado tenía, a menudo, por sí, herramientas suficientes para remediarlos con soluciones adaptadas a cada caso en particular. Así nos cuenta Antonio cómo protegió la cabra montesa en los puertos de Beceite sin decir nada a nadie, ni airear la existencia de esos ejemplares en Madrid ni solicitar disposiciones especiales. El resultado, una mejora espectacular de la población y la creación en 1966 de la Reserva Nacional de Caza. O la hiper eficacia y grandísima flexibilidad con que se establecieron los planes de respuesta a la gran helada de 1956 o como, nos dice Antonio, por las buenas, sin siquiera conocimiento de la dirección general, hacía exámenes para ascender a guarda a los peones que mejor trabajaban. Todo era posible, como dice Antonio en sus memorias, porque se trataba de hacer algo necesario y de buena fe. Visto todo esto, se entiende la afirmación de Antonio de que fuera para él una época felicísima la de su trabajo en el patrimonio forestal del Estado y que huyera a los montes para estar ilocalizable benditos tiempos sin teléfono móvil, cuando oyó rumores de que le iban a ofrecer un puesto político que él despreciaba comparándolo con el bien que estaba haciendo con su trabajo cotidiano. Lo cual no excluía que también hubiera días duros, los penosos físicamente, como cuando se infecta de un tétanos que casi le mata, los de disgusto o angustia, como la que siente cuando en un incendio están ilocalizables 20 operarios que afortunadamente aparecen luego sanos y salvos, o los dolorosos, como cuando llora a las dos de la madrugada al ver arrasadas por un incendio las repoblaciones que había hecho su antecesor Ramón Caperos. Es distinto el recuerdo de Antonio de la época de Licona. Mi opinión personal y vista con la suficiente perspectiva histórica a la creación de Licona en 1971 responde a una intuición no sólo correcta sino incluso premonitoria. La administración forestal ha de reorganizarse, ha de innovarse para abarcar aspectos quizá insuficientemente atendidos hasta entonces como los espacios naturales protegidos, la flora y la fauna o la educación ambiental. Pero no es menos cierto que se hizo mediante un cambio muy brusco que muchos vivieron como traumático y sobre todo como innecesario porque venían de una etapa que como hemos visto percibían como buena y como eficaz. Y se les introducía en otra llena de incertidumbres además sin explicarles muy bien por qué. Antonio por eso lo que nos cuenta es que no me gustaba nada esta reforma y andaba triste por ello, es más, que la liquidación del patrimonio forestal del Estado y la creación de Licona fueron para él complejas y duras. Es más, percibe una cierta erosión de las virtudes que había vivido en el patrimonio forestal del Estado y que él creía inmutables. Se va mermando a la iniciativa personal, hay gente que disfruta entre papeles, informes, estadísticas y reuniones y a ello se suma su percepción de que la ligereza, la chapuza, el hablar por hablar, la mediocridad y la mentira empezaban a extenderse por España no sólo entre los profesionales de la política y los medios de comunicación, sino entre la gente común. Pero, su relato sobre su experiencia en el Licona es fundamentalmente feliz y lleno de logros. Él sigue considerando esos tiempos como de buena voluntad absoluta, afirma en una frase que me encanta que por ser ingeniero de montes en España al menos hasta entrado en los años 80 del pasado siglo se podía pagar y esa profesión era la más bonita, a lo cual, por cierto, sin duda le ayuda el ser entre 1976 y 1980 jefe del servicio provincial de Licona en Lérida, uno de los mejores servicios de toda España con un plantel técnico envidiable y que en 1976 ejecutó inversiones por valor de 750 millones de pesetas que actualizadas con el IPC al año 2022 equivalen a casi 52 millones de euros. Pero él cuenta también otras muchas iniciativas muy interesantes y muchas de ellas propias de esas nuevas inquietudes tanto en su etapa de jefe leridano como en su etapa de inspector adjunto de Licona en Cataluña y Baleares. Por ejemplo se impiden los planes de Lirida para desecar el delta del Ebro y se hacen con una gestión personal y oficiosa de Antonio Monzón y de Juan Roch que era inspector regional de Licona aún se podían hacer esas cosas. Se redacta un plan de ordenación de las comarcas de Cerdaña Vergedá y Urgel que queda desgraciadamente no nato lo cual ya empieza a pasar en esa época. Se inicia la protección de las islas de Cabrera y de Aragonera que hoy están incluidas bien en el Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera bien en el Parque Natural de la Dragonera y se compran para el Estado montes tan importantes como la Mata de Valencia en Lérida que es uno de los avetales más emblemáticos de España o el Monte Riberas de San Nicolau Caldes Yax y otros también en Lérida de 13.600 hectáreas de extensión dentro del Parque Nacional de Huestortes y del Lago San Mauricio Es con la transferencia de las competencias forestales a las comunidades autónomas cuando Monzón detecta un trauma una ruptura histórica Él en estas memorias señala los inconvenientes de esta decisión que también sin duda ha tenido aspectos positivos y muy provechosos pero a él le duele la pérdida de visión global de los problemas nacionales la descoordinación entre comunidades autónomas a la hora de enfrentar problemas comunes o muy parecidos o incluso la pérdida de movilidad de los funcionarios que quedan vinculados a veces a una sola provincia y a ello añade una percepción de una politización creciente en la toma de decisiones hasta niveles cada vez más bajos En esa época Antonio además la vive desde la inspección regional de Licona en Cataluña cuya jefatura ocupa a partir del año 1983 y hasta su jubilación forzosa en 1988 en la que se enfrenta con su proverbial mano izquierda a unos conflictos tan delicados con la comunidad autónoma como los referidos al Parque Nacional de Huestortes por cuya gestión pugnan abiertamente la administración del Estado y la de la comunidad autónoma o la asignación de los medios aéreos estatales contra incendios forestales que son siempre estimados como insuficientes por la administración autonómica pero incluso esta etapa difícil él la vive de manera humana y termina de forma amable para Antonio que recibe homenajes de todos de sus compañeros de profesión en la administración autonómica de los administrativos y de los choferes de la inscripción regional de los guardas forestales de Cataluña de Baleares y de Castellón y de los bomberos de la Generalidad Catalana Otro de los valores a destacar en este libro es que cuenta con detalle la intervención de Monzón y de otros ingenieros de montes en misiones de cooperación internacional forestal es desgraciadamente hoy poco conocido que en cuanto España salió del aislamiento internacional que sufrió después de la segunda guerra mundial los ingenieros de montes españoles tuvieron una muy activa participación internacional tanto en la FAO como en otros organismos internacionales o en misiones de cooperación internacional a través de convenios bilaterales muy al principio fueron receptores de la ayuda exterior de hecho Antonio nos cuenta su estancia en el US Forest Service en 1959 él había ido ahí para formarse en ordenación de pastizales resultando que aunque algo siempre se aprende los ingenieros españoles no tenían tanta necesidad de formación como se figuraban sus anfitriones estadounidenses y muy pronto pasaron estos ingenieros a dirigir proyectos y estudios en el extranjero en una época tan temprana como 1958 nos cuenta Antonio la misión de Javier Prats en Honduras tras la cual ocupa durante muchos años un puesto directivo en la FAO la de Ramón Clopés en 1961 en el Ecuador repoblando las laderas del volcán Chimborazo y las múltiples hechas por el propio Monzón desde 1978 y sobre todo después de su jubilación por encargo de la FAO del ICONA del Instituto de Cooperación Iberoamericana del Banco Interamericano de Desarrollo y hasta de las empresas papeleras Torras y Torras Arrió en Bolivia en Ecuador en Perú en Chile en México en El Salvador la República del Congo Guatemala Honduras Nicaragua Costa Rica Guinea Ecuatorial solo dejó de hacerlas cuando enfermó gravemente en 1992 con casi 70 años en muchas de estas misiones le acompañaron otros ingenieros de montes españoles como Antonio Pérez Soba José María del Río o Manuel de Tuero y en todas quedó patente la profesionalidad y buen hacer de la ingeniería de montes española Cabe por último destacar su colaboración constante con el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes que le nombró colegiado de honor en 2014 distinción más que merecida en especial por su labor como presidente de la comisión gestora que en 1996 consiguió resolver un enfrentamiento interno mediante unas elecciones pacíficamente aceptadas por todos y desde las cuales el colegio lleva más de 25 años sin ningún sobresalto comparable por eso le llamaron dice él el pacificador como Alfonso XII apelativo que él recuerda como muy satisfactorio y fue nombrado consejero de la Junta de Decanos Autonómicos hasta el año 2014 y presidente del Comité Deontológico Nacional del colegio y ya acabo ya debo dejar de cansaros y de distraeros y de hecho ahora mismo me figuro a Antonio Monzón como si estuviera sentado a mi lado en esta mesa impaciente por empezar a contarnos su vida moviéndose inquieto en la silla pensando que me estoy alargando demasiado tranquilo Antonio que ya te dejo hablar solo me falta decirte dos cosas y dos cosas personales la primera es agradecerte la alegría que nos das a los aragoneses con unas memorias en cuya primera línea haces referencia a tu natal Calatayud dices tú dices tú bien en pleno Aragón y en cuya última línea te encomiendas de corazón a la Virgen del Pilar para que te ayude cuando llegues a la casa del Padre y la otra es que te agradezco aún más el cariño con que recuerdas a mi padre el doctor ingeniero de Montes Antonio Pérez Sobavaró que fue un santo y un sabio y cuyo ejemplo intachable y feliz me hizo elegir como mía esta hermosísima profesión seguro que los dos os habéis alegado mucho de reencontraros y habéis podido seguir hablando de vuestras cosas muchas gracias por vuestra atención y paciencia y si Antonio Monzón el hijo mayor nos puede acompañar estaremos encantados de escucharte muchas gracias Ignacio por vuestra asistencia primero doble agradecimiento para nosotros en esta semana que ayer se cumplieron 100 años del nacimiento de mi padre pues es muy emotivo estar hoy aquí en Zaragoza recordando su figura y que puedo decir de Ignacio que sin él estamos seguros que este acto no se hubiera hecho este libro tampoco hubiera salido no hubiera salido en absoluto tan bien como ha salido o sea que muchísimas gracias por vuestra atención doblemente gracias emocionadas gracias y voy a empezar hablando sobre las memorias de Antonio Monzón he puesto en la pantalla árboles y personas que es un poco lo que voy a hacer voy a mirar al siglo XX el siglo pasado y hablar de árboles y personas de acuerdo con un índice que me va a llevar a 5 puntos porque quiero llegar a 5 conclusiones para hacer unas pequeñas reflexiones finales pero voy primero a demandar su atención dos veces sobre unas dos fotografías que voy a presentar esta que tienen encima de la pantalla es la familia de Antonio Monzón Perala una familia aragonesa por los cuatro costados la persona joven nacida hace un siglo en 1923 es mi padre la persona madura en el centro de la imagen es mi abuelo Antonio Monzón que nació en 1895 pues bien esta foto está tomada en el verano del 42 en Cercedilla Madrid ¿qué es lo que hace una familia aragonesa en Cercedilla Madrid? pues eso es lo que voy a intentar explicarles bueno miento eso es lo que explican las memorias sobre lo que hace esa familia en esas circunstancias lo que voy a explicar es intentar entrar un poco en la síntesis de lo que ocurre pero si anticipo una cosa la semilla aragonesa es bastante viajera todos tenemos un lugar de nacimiento y otro de función que a veces coinciden en el mismo sitio pero eso en el fondo no deja de ser más que una cuestión administrativa histórica a veces pero en ocasiones imprime carácter y eso es lo que estimo que ocurre con los aragoneses que lo son y ejercen hasta el final de sus días por lo menos ese es el caso que yo conozco con mi padre y con mi abuelo y para hablar de la figura de Antonio Monzón Perala que hoy nos ha movido venir aquí quiero darles unas pequeñas indicaciones sobre otro aragonés Antonio Monzón Barberán en este caso su padre porque nos puede dar un poco referencia de quien fue Antonio Monzón el ingeniero de Montes mi abuelo nació como he dicho antes en el año 1895 en Lécera y falleció en Madrid en 1972 hay una biografía de aragoneses contemporáneos de Fernando Castán editado en Zaragoza en 1934 que recoge la reseña biográfica de mi abuelo Antonio Monzón Barberán y en unas pequeñas fechas voy a resumir lo que fue su trayectoria personal en el año 1902 con 7 años se vinieron a Zaragoza mi bisabuelo luego el padre de mi abuelo falleció pronto y en 1907 como ha ocurrido en tantas familias se quedaron sin ingresos mi abuelo tuvo que entrar a trabajar en una empresa en 1907 la zaragozana en las oficinas de las cervezas la zaragozana en 1910 entró a trabajar en la entonces empresa más moderna que había en España el Banco Hispanoamericano a partir de ahí empezó a trabajar en el año 1919 es nombrado apoderado en Pamplona y en el año 1920 es nombrado director de la nueva oficina de Calatayú ahora ya saben por qué Antonio Monzón Perala nació en Calatayú en 1924 fue nombrado inspector regional en Zaragoza y se vinieron a vivir dos calles más aquí de donde estamos teniendo esta reunión en 1929 es nombrado inspector general del banco ya en Madrid y en esa ciudad no abandonará su destino profesional salvo el tiempo que estuvo en la guerra civil que tuvo que salir durante un periodo de tiempo determinado en 1947 después de diversos ascensos es nombrado director general del banco hispanoamericano hasta que se jubiló en 1964 cuando en 1982 ingresé en el banco hispanoamericano en Madrid supe que había habido un director general aragonés que había nombrado para puestos de responsabilidad sobre todo en la sede central y en distintos elementos puestos a lo largo de la estructura de la organización de tal forma que entre los bancarios el banco hispanoamericano era conocido como el banco de los aragoneses pues bien las empresas modernas les he dicho que el banco hispanoamericano es la primera gran empresa moderna de España Alfred Chandler historiador económico norteamericano estudió perfectamente el nacimiento de las primeras grandes empresas sobre todo en Estados Unidos en Inglaterra y en Alemania y nos dice que las empresas modernas empiezan a partir de 1850 por una doble característica primero porque empiezan a tener pluralidad de oficinas o de sedes y segundo porque empiezan a tener una estructura jerárquica de dirección esto dio lugar a un cambio sociológico importantísimo por primera vez aparece una nueva clase social la de los mandos intermedios altos directivos y mandos intermedios son necesarios para controlar y coordinar la pluralidad de unidades de gestión que hay dentro de una empresa y cuando se gestiona bien estas dos cosas pluralidad de unidades y gestión jerarquizada se produce un crecimiento más que notable que les ha conducido al éxito y las grandes empresas tradicionales están en el ánimo de todos son capaces de prosperar y hacerse con el éxito del mercado pues bien para la banca el tránsito a la empresa moderna fue absolutamente complejo porque la banca tiene la peculiaridad de trabajar con un negocio que es extraordinariamente peligroso que es el dinero necesitaban los bancos tener mandos intermedios y altos directivos que aparte de ser buenos técnicamente además fueran leales y honrados y la prueba de lo difícil que resultó para la banca es que en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX todos los intentos de bancas de sucursales fracasaron todos absolutamente todos bueno todos no siempre hay una aldea gala que se resiste al imperio romano la aldea gala que se resistió fue precisamente los indianos españoles en Cuba y en México que a través de un mecanismo muy sencillo y es que los sobrinos espabilados sin oficio ni beneficio eran reclamados por sus tíos de ultramar les enseñaban el oficio y una vez que habían aprendido los lanzaban a fundar las nuevas sucursales banamex banco fundado en 1884 en México por indianos europeos desarrolló el modelo de negocio de empresa moderna de banca de sucursales con un éxito maravilloso pero con una circunstancia con el desastre de 1898 al perder España su presencia en América tuvieron que emigrar y regresaron a la península y gran parte de las nuevas empresas que tenemos ahora mismo señeras del siglo XX son fruto de esta época entre ellos el banco hispanoamericano fundado en 1900 y que creó su primera sucursal en Zaragoza en 1907 qué modelo de negocio utilizaron el que sabía que les había funcionado perfectamente en México fundar nuevas sucursales a partir de los sobrinos entre comillas espabilados a los que previamente habían educado dentro de la casa en un oficio que requiere especialmente lealtad y honradez muy bien dicho esto les presento lo que quiero que sea la estructura de las cinco ideas cinco puntales a cada puntal le quiero sacar una conclusión para intentar describirles lo que era la figura de Antonio Monzón ingeniero de Montes y voy a empezar diciendo una cosa que será evidente para todo el mundo voy a plantear dos preguntas que todos ustedes conocen sobradamente la respuesta voy a hacerlo porque no tengo más remedio que seguir el índice de esta exposición árboles y personas y me pregunto qué es un árbol qué es una persona qué es un árbol pues es un ser vivo el más longevo en la tierra y el diccionario de la Real Academia dice que es una planta de tallo leñoso y elevada que se ramifica a partir de determinada altura y qué es un hombre pues está claro que es un ser vivo dotado de alma y cuerpo y el diccionario de la Real Academia nos señala que es racional pues bien no teman no pienso hablarles ni de biología ni de filosofía pero si quiero explicarles quién era Antonio Monzón ingeniero de Montes sólo puedo decirles que su objetivo como tal ingeniero era que hiciéramos un uso racional de la naturaleza y para eso les tengo que hablar de los árboles y de las personas primera idea trabajo y esfuerzo todo el mundo sabe que los árboles crecen hacia arriba y a lo ancho pero con una peculiaridad el centro está muerto y la vida se concentra en el exterior el proceso de la vida en el mundo vegetal es peculiar porque paradójicamente incluye a la muerte en el centro cuya misión es la de dar consistencia a la estructura del vegetal que está compuesta de células vivas y muertas para que de esta forma el tronco gane en consistencia y pueda permanecer en pie pues bien este libro que hoy les presentamos es fruto de algo muy parecido es la mezcla de lo muerto y de lo vivo este libro lo escribió mi padre a los 80 años y es un autor muerto pero ha sido editado por su hijo que soy un ser vivo 20 años después es un trabajo en equipo pero en el que la muerte no nos ha permitido un diálogo directo pero si indirecto en la medida en que mi padre ha dejado una enorme biblioteca y unos enormes y estoy mirando a don Emilio archivos personales y profesionales él diría que amazónicos en el sentido de que abrumadores pese a que como hijo le conocía bien los últimos cinco años que he estado trabajando en equipo con él y ha fallecido me han resultado como si entrara en el cuarto oscuro de esos antiguos fotógrafos que de un negativo poco a poco van perfilando la figura del objeto fotografiado al final lo que he visto me ha sorprendido y me ha dado consistencia que es el mejor regalo que un padre le puede dar a su hijo y voy a mi primera conclusión monzón era un personaje periférico trabajador incansable de donde sacó el tiempo para hacer tantas cosas un ejemplo de coherencia todo el mundo sabe que los árboles son mucho más que aquello que se ve las raíces sin cuya existencia se moriría el hombre puede trabajar desarrollarse mejorar gracias entre otras cosas a aquello que no se ve pero que si se nota la educación Antonio Monzón fue una persona enormemente educada en el más amplio sentido de la palabra y esa palabra el diccionario de la Real Academia le da cuatro significados esa educación está presente en el libro que hoy damos a conocer porque la educación fue básica para la creación del cuerpo de ingenieros de montes en España en mi opinión una de las cosas de verdadera relevancia que aportan estas memorias es que nos permiten ver de cerca el esfuerzo que era necesario para aspirar a ser ingeniero de montes podemos ver como eran sus años de formación en la escuela especial su promoción 1945 1950 fue algo siempre vivo y presente hasta el final de sus días si no se entiende lo que significaba la promoción es decir el compañerismo la amistad la lealtad no se entiende como eran los ingenieros de montes en España pero su formación su educación ni mucho menos empezaron en la escuela especial su madre zaragozana era maestra de profesión pero tampoco terminó su formación en la escuela especial entre otras cosas fue profesor de tecnología de la madera mis hermanos aquí presentes pueden dar fe que siempre que estaba en casa tenía un libro en las manos nunca dejó de interesarse por las cosas nunca abandonó su formación técnica y humanista y desde luego para mí como aficionado como profesor aficionado fue magnífico entre las cosas que tampoco se ven estaban sus convicciones sus valores sus creencias religiosas tampoco le entenderíamos si no sabemos que a pese a la importancia que daba las cosas mundanas él creía que esta vida no es más que un mero tránsito su visión trascendente de las cosas le daba el justo valor a las cosas eso no empequeñecía en absoluto sus aspiraciones terrenales todo lo contrario le dolían las miserias la dejadez y la decadencia de su tiempo y voy a mi segunda conclusión su misión en la vida como ingeniero de montes tenía un fuerte componente regeneracionista en el estilo marcado por el ilustre notario aragonés Joaquín Costa vida en sociedad todo el mundo sabe que el bosque es un conjunto de árboles que forman una comunidad pero por su parte la real academia también nos dice que esa palabra significa la abundancia desordenada de algo es sinónimo de la confusión y de las cuestiones intrincadas ciertamente el bosque es algo complejo pero aquí es donde veo la principal diferencia o ruptura entre los miembros del equipo que hemos hecho este libro mientras mi padre conocía entendía las reglas complejas que rigen a la naturaleza yo me aproximaba al bosque desde la visión de un paisaje como mucho un sitio más o menos agradable por el que pasear para un político la visión de la naturaleza la visión del bosque está mucho más cerca del paisaje la visión del profano que de la complejidad de la comunidad vegetal forestal la visión de los especialistas según mi padre su visión de la naturaleza peninsular es cuando menos difícil para la masa forestal y decía cuatro razones en primer lugar nuestra península está sujeta a un clima adverso segundo la torrencialidad tercero el poco espesor del suelo y el cuarto el avanzado estado de degradación pues somos una civilización milenaria y la acción humana ha sido intensa aunque no lo parezca la naturaleza ibérica es básicamente fruto de la acción del hombre la mayoría de los paisajes que contemplamos son consecuencia del hombre y entre nosotros construir un bosque es a base de ciencia y técnica y después de 50 años además no olvidemos que los bosques no se inauguran es decir la actividad forestal es de bajo rango desde el punto de vista político y me termino mi tercera conclusión al final de sus días el ingeniero Monzón comprendió que su misión debía ir en la línea en la de dar a conocer a una profesión que por sus características es invisible de ahí sus memorias en movimiento continuo todo el mundo sabe que las plantas no pueden moverse la RAE con su pragmatismo habitual nos dice carecen de la capacidad locomotora pero si son capaces de viajar y por supuesto de adaptarse a los cambios las especies vegetales por medio de ingeniosos y variados métodos emigran colonizan aquellos terrenos que les son más favorables dominan o son dominadas según las circunstancias las plantas cuya evolución es muy lenta como todo en la historia sostienen batallas tienen enfrentamientos y alianzas entre sí que se complican por las colaboraciones o enemistades con los animales como dicen algunos la historia no sirve para nada práctico pero también dicen que el que no conoce la historia no sabe nada pues bien el ingeniero Monzón fue un apasionado aficionado a la historia en especial a la de España porque era muy consciente de que conocer el pasado da un marco de referencia para entender por dónde puede ir el futuro en sus memorias nos llena de referencias históricas para que nos ayuden a construir un porvenir mejor en este sentido recuerdo un ejemplo que me aportó sobre la tradicional batalla de los ingenieros de Montes en este caso la lucha se dio entre el cuerpo de ingenieros de Montes y la entonces potente burguesía criolla cubana en el siglo XIX se enfrentaron unos modestos ingenieros al servicio del estado la caña de azúcar era un cultivo enormemente rentable a corto plazo mucho más rentable que los bosques caribeños el dilema tantas veces repetido de los intereses a corto frente a los intereses a largo plazo el resultado final dada la desproporción de los medios de los que disponía uno y otro bando fue el esperable se perdió el 30% de la cubierta vegetal de la isla de Cuba por desgracia la posterior independencia aún deterioró más si cabe ese lamentable suceso y da cuenta de ello el ingeniero de Montes Miguel Jordán y esto me lleva a mi quinta perdón a mi cuarta conclusión el que no lucha con sus mejores armas el que no se mueve no puede ganar la batalla porque el enemigo tampoco descansa y ya llegó a mi último punto mi última conclusión la luz que ilumina todo el mundo sabe que las plantas buscan la luz ya que su ausencia significa la muerte no obstante entre los humanos no siempre triunfa tan claramente la luz como en el mundo de las plantas porque hasta la mismísima Real Academia se ha visto forzada a definir a una categoría especial de personas los hombres de pocas luces a juzgar por las noticias y los acontecimientos debe ser una subespecie en franca expansión porque son muchos los que juegan con fuego que es un sirviente peligroso y un amo terrible las desamortizaciones españolas fruto del siglo de las luces han tenido importantes consecuencias para la cubierta vegetal y no siempre para bien el ingeniero Monzón era un claro defensor de la titularidad pública de los montes porque en esa medida se garantizaba una gestión forestal que permitiera la supervivencia de esas masas son muchas las amenazas que pesan sobre los bosques y que él centraba también en cuatro grandes amenazas primero los incendios segundo la especulación urbanística tercero el pastoreo excesivo y cuarta la inestabilidad de nuestros humedales por eso veía como clara necesaria una acción decidida sensata y ordenada en defensa del monte pero no puede dejarse de lado al propietario particular de las fincas forestales el estado debe hacer lo posible para garantizar la calidad del propietario forestal tanto del público o del privado respecto del público por medio de la existencia de adecuados servicios técnicos forestales y por parte del propietario privado por medio de la existencia de incentivos suficientes como para garantizar la inversión en mantenimiento de la masa forestal en el largo plazo desde un punto de vista económico veía como muy conveniente la política de colaboración público-privada vía consorcios entre los servicios públicos de gestión forestal y los propietarios particulares y termino y termino con mi última conclusión en el sentido de decirles que la teoría y la ciencia está muy bien si se trata de defender la naturaleza si además se trata de apoyar a un paisaje ligado a una cultura mediterránea milenaria pero hay que tener en cuenta la sabiduría popular hay que escuchar a los hombres del campo que también tienen sus luces y voy a hacer unos comentarios finales porque hoy lo que estamos presentando es un bosque de recuerdos pero no al estilo desordenado que nos dice la Real Academia pocas personas pueden presentar su vida con el detalle y el orden con el que lo hizo mi padre desde luego yo no podría gran parte de la obra de Antonio Bonzón no es personal sino colectiva por eso nombra a tantas personas en sus memorias en realidad no es la autobiografía de una persona sino de una profesión de una generación la de los ingenieros de montes que lucharon por un mundo mejor sería injusto desde luego no incluir a los otros profesionales ligados con la actividad forestal en especial los guardas forestales personajes clave en la defensa del monte se dice que detrás de un gran hombre y una gran mujer detrás del ingeniero Bonzón está su mujer mi madre verdaderamente una gran mujer y ahora les pido por favor su atención sobre la fotografía que les presento el niño que aparece en el regazo de una señora mayor es mi abuela zaragozana de pura cepa el niño es mi hermano Manuel que luego les hablará el niño que está sentado a la derecha soy yo en esta foto se reúnen tres generaciones mi abuelo mi padre y sus hijos ya saben la causa de por qué mi padre nació en Calatayú pues bien yo también he sido director de una oficina del banco hispanoamericano pero en mi caso en Antequera que curiosamente es una oficina cuatro años más antigua que la oficina que fundó mi abuelo en 1920 en Calatayú y eso si me lo permiten para un aragonés de adopción si me admiten como tal tenía un significado profundo resulta que en el compromiso de Caspe de 1412 se eligió a un rey que resultó ser Fernando el de Antequera precisamente por el éxito que había supuesto la conquista en 1410 de la plaza de Antequera y eso hizo que fuera el candidato elegido para regir los destinos de la corona de Aragón gracias a eso la casa de Trastámara entró en la corona de Aragón y el bisnieto de Fernando el de Antequera junto con otra Isabel formaron la unidad de España uno termina siendo del pueblo de su mujer la mía es Antequerano y Antequerano con sorte soy y si me admiten como aragonés ya ven como viajan las semillas aragonesas por el mundo conmemoramos los 100 años del nacimiento de Antonio Monzón el destino de los que viven fuera de su tierra es que con facilidad caen en el olvido espero que este no sea el caso muchas gracias muchísimas gracias Antonio y ya cierra el acto el protagonista de esta fotografía estás en el centro Manuel el hermano menos muchas gracias bueno voy a hablar muy brevemente de verdad de mi padre desde mi más absoluta subjetividad como hijo menor de familia numerosa oficialmente patriarcal pero en la práctica llevada como un matriarcado pues mi padre sabía muy bien que mi madre era la pieza angular de nuestra familia la cosa es que ambos me regalaron una infancia feliz exenta de grandes traumas recuerdo a mi padre como un ejemplar como un ejemplo de integridad doy fe de que en él no cabía la trampa ni el cartón leyendo sus memorias puedo verle claramente reflejado tal como era con sus virtudes y sus defectos con su inquebrantable honestidad su comportamiento basado en principios cristianos su admiración por los filósofos griegos o por los logros del imperio romano su increíble memoria que se diría fotográfica su espíritu de ingeniero de montes historiador clásico aragonés de pro y seguidor del real zaragoza a ver cuando regresa de nuevo a primera que ya toca su avidez lectora su infinita curiosidad por viajar y sus estigmas por haber vivido una guerra también los hay pero su rasgo más importante es que era un hombre bueno es por ello por lo que les recomiendo que bajen la guardia que entren en la lectura de sus memorias con mente abierta y disfrutarán de sus experiencias que fueron vividas con intensidad y alegría por mi condición de Benjamín de la casa tuve más libre albedrío que el resto de mis hermanos y en diversas ocasiones sé que defraude a mi padre en sus expectativas pero no recuerdo que jamás me lo echarán cara prueba de ello es que no incluye ninguna de mis fechorías en este libro en todas casas cuecen habas y al escribir estas letras caigo en que mi hermano Antonio habrá querido que sea yo el más haba de todos los hermanos el que añada unas palabras en lugar de Maricarmen de Ignacio de Salkirpal también hermanos que Salkirpal y Maricarmen no están con nosotros hoy posiblemente Antonio estaba pensando que era para demostrarles a todos ustedes que hasta en mi caso nuestro padre consiguió transmitirnos el amor a la naturaleza y la pasión por nuestra profesión sea la que fuere ninguno de sus hijos hemos salido ingenieros de montes pero todos nos sentimos orgullosos miembros de pleno derecho de la familia forestal de la que tanto le gustaba hablar y tanto disfrutó mi padre muchas gracias pues bueno pues muchas gracias a muchas gracias a todos solo quería añadir como la posibilidad de como conseguir el libro en cuestión para los colegiados del colegio de ingenieros de montes en Aragón mientras haya los ejemplares que amablemente nos ha nos ha cedido la propia familia son gratis más gastos de envío si los hay hasta acabarse los ejemplares mediante un correo electrónico a la dirección que aparece ahí y para la compra libre pues aparte de que se venden distintas plataformas de venta de libros online buscando googleando un rato se encuentra fácilmente está disponible a un precio yo creo que más competitivo en la tienda virtual del colegio oficial de ingenieros de montes a 25 euros la unidad más los gastos de envío antes de acabar no sé si alguien quiere intervenir dentro de digamos del público o de la familia Ignacio el hermano que ha intervenido simplemente perdón perdón un momento para que te podamos grabar si casi si sube no es un momento simplemente ya que yo no he dicho nada es que recomiendo que no se asusten nadie por las 700 páginas que en principio da un poco de pereza pero después de leer el libro realmente se ve el humor socarrón de mi padre se le nota a Aragonés porque se fue a lo mejor a los 10 años de Aragón pero pero le cundió hasta el último día fue ejerció de Aragonés y entonces y y y es muy ameno y me lo he pasado muy bien y realmente yo que soy el único ingeniero de los hijos de otros ramos soy de caminos pero también en nadie es perfecto nadie es perfecto pero también veo el amor por el servicio público yo estoy no soy funcionario pero estoy en una empresa pública y la valoración de una época que no que se ha echado a perder digamos el orgullo de un trabajo hecho que es estoy en la parte hidráulica pues también pues si gracias a España vive como vivimos gracias a a un trabajo ingente de los forestales y también pues haber hecho muchas presas que si no con este clima no viviríamos o sea tiene muchas cosas negativas el pasado hoy lo haríamos cosas distintas entonces también alguien lo ha dicho que hay que leer el libro pues no con prejuicios de hoy en día porque alguno puede estar de acuerdo con lo que se dice o no pero pero está hecho desde la honradez y vale la pena yo creo que animo a todos a que lo lean pues muchas gracias a todos y que se quede levantado el acto gracias gracias